Omar Rivera, miembro de ASJ, piensa que los políticos no solo deben de pensar que la política lo es todo en la vida, porque hay muchas cosas que se necesitan para beneficiar al pueblo hondureño. Es muy importante que la clase política comprenda que la aproximación, la búsqueda del diálogo, el consenso y el acuerdo es el camino que nos puede llevar a la reconciliación y mediante la reconciliación buscar construir soluciones a los grandes problemas que nos afectan a todos los hondureños. El distanciamiento, la crispación y la permanente confrontación no han sacado a ningún país de la pobreza o de la inseguridad. En tal sentido vemos con muy buenos ojos que los distintos sectores políticos del país están pretendiendo alcanzar acuerdos mínimos para impulsar un diálogo que venga a sustituir ese permanente antagonismo que tanto daño le ha hecho al país. Pero yo creo que el diálogo tiene que hacerse en torno a una agenda consensuada, a una agenda que incorpore los ingentes problemas que afectan a la población. Nosotros creemos que en primera instancia los asuntos políticos electorales son fundamentales, pero no son los únicos. Aquí hay otros temas que nos interesan a varios, como el tema del desempleo, el tema de la falta de desarrollo económico, los temas ambientales, los aspectos sociales. Son asuntos que también tienen que ser colocados sobre el tapete de la discusión. ¿Pero qué sucede cuando los políticos solo piensan en la reforma electoral y no en los demás? No, yo creo que hay que hacerle entender a los políticos que la política no lo es todo en la vida. Hay aspectos que sí golpean fuertemente a la población. Hacerle entender a los políticos que además de esas reformas que se están pidiendo, que son pertinentes, también hay que atender el problema de la inseguridad, también hay que atender el problema de la impunidad, también hay que atender el problema de la corrupción y el problema de la pobreza, en donde por décadas no hemos tenido avances tan importantes como los que desearíamos. ¿Qué podemos hacer cuando los sectores que deciden en el país no se sientan ellos, sino que mandan emisarios? No, es fundamental exigir que la misa sea de cuerpo presente y que los emisarios o representantes de segunda categoría sirven para generar condiciones ideales para que se inicie el diálogo. Y ese momento del inicio del diálogo está a la puerta de la esquina. Ojalá no sea del diente al labio lo que espera Omar Rivera, sino que él también con su influencia pueda incitar a los políticos a que tomen en cuenta las decisiones que beneficien a todos los hondureños. Cámara de Daniel López, Wilfredo Alvarado, para TNN, Gualdivisión.